Estoy seguro que a lo largo de tu vida habrás tenido diversas experiencias en las que tras mucho perseguir un objetivo has terminado logrando todo lo contrario. Esto nos produce un sentimiento de frustración muy grande hasta el punto que numerosas personas dejan de soñar y de fijarse metas importantes en su vida por temor a repetir este tipo de situaciones. Lo que hoy en día se ha dado en llamar la ley del efecto inverso, en realidad, no deja de ser la misma ley de atracción de la que ya te he hablado en numerosos vídeos. Pero para comprenderla debemos tener una amplia perspectiva de la misma. La conocida ley de atracción nos dice que aquello en lo que depositamos nuestra atención tiende a manifestarse en nuestra experiencia. Ahora bien, de lo que no somos conscientes los seres humanos es que el mero hecho de pensar en determinado tema o asunto no siempre es sinónimo de que nuestro punto de atención esté depositado en el lugar que deseamos. Como ejemplo muy común de ello, suelo usar el tema del dinero. Muchísimos de tus pensamientos de cada día giran en torno al dinero, pero reflexiona y contéstate honestamente. ¿Lo haces pensando en su carencia o en su abundancia? La ley del efecto inverso nos demuestra que en tantísimas ocasiones estamos tratando de lograr un propósito pero lo estamos haciendo oponiendo resistencia y confrontación. De esta forma, en nuestra conciencia existe la idea de que aún no tenemos lo que tanto deseamos y ese pensamiento es precisamente el que produce que el resultado sea completamente opuesto al que deseamos lograr. Esto ocurre porque al asociar el pensamiento de carencia de nuestro deseo, nuestras emociones derivadas de él producen una vibración que se opone totalmente al logro del propio deseo. Es decir, de forma inconsciente estamos resistiéndonos a recibir aquello que tanto anhelamos. Esto no sólo se produce en la consecución de grandes objetivos o metas que puedas establecer en tu vida, sino también en todos los aspectos cotidianos que a buen seguro pasas por alto. Pero presta mucha atención, porque estos están condicionando toda tu experiencia. Te pongo como ejemplo cualquier aspecto que existe en tu vida y que te disgusta, como por ejemplo un hábito o una creencia de la que te quieres desprender. Tu mente lo juzga como malo, negativo, perjudicial y en consecuencia trata de evitarlo porque no lo acepta. Desde el punto de vista del sentido común, desde la óptica humana, puedes decir que esto es completamente natural y acertado. Pero lo que ocurre en realidad es que al fijar tu atención en ese aspecto del que estás tratando de liberarte, lo que estás haciendo es anclarte mucho más en él. Recuerda que aquello que resistes persiste. Si tantas veces caemos en este error, no es por falta de inteligencia, sino por falta de costumbre, por falta de entrenamiento mental. Porque estamos tan enseñados a fijar nuestra atención en la realidad que nos rodea, que no somos conscientes que esa fijación es precisamente la que nos ata a ella y hace que los cambios sean mucho más complejos de realizar. Para comprender de forma sencilla cómo nuestra mente puede convertirse en nuestra propia enemiga. Si no la dominamos, te recuerdo el conocido ejemplo que nos dice, no pienses en un elefante rosa. Si me has estado escuchando con atención, de forma automática tu mente habrá creado la estupenda imagen de un elefante de color rosa. La mejor manera de no oponer resistencia es aprender a fluir con la vida, aceptar, pues de esa aceptación proviene todo cambio. Muchísimos alumnos me dicen que les cuesta dejarse fluir porque tienen muy arraigado el hábito de quererlo tener todo bajo control. Esta conducta no sólo resulta inútil, sino que además produce un tremendo desgaste en las personas, que a menudo terminan desbordadas, cansadas y frustradas. La ley del efecto inverso también nos da buena muestra de una de las emociones más extendidas entre los seres humanos. La del miedo. Así y de modo inconsciente, en el proceso de lograr aquello que nos proponemos, estamos centrando nuestra atención en el miedo de no lograrlo, en el miedo de fracasar. Si a día de hoy te encuentras en esta situación, ese miedo te está anclando en tu realidad actual. Y por ende, una nueva realidad no puede ser manifestada en tu experiencia. Te recuerdo que tú eres una estación de ondas electromagnéticas que en todo instante están emitiendo una vibración y que el miedo está creando una barrera entre tu deseo y tú. Otro de los puntos que a menudo causa mayor confusión en las personas es el de comprender qué significa realmente el esfuerzo. Estamos en una dimensión física y obviamente para el logro de cualquier acción hay que realizar un esfuerzo. Ya sea mover un brazo, caminar, bailar o pintar una casa. El esfuerzo es inherente a toda acción. Lo que frecuentemente es mal interpretado es la predisposición o actitud con la que se realiza ese esfuerzo. Y esa es precisamente la que determina la diferencia en los resultados. Quiero ponerte un sencillo ejemplo. Yo juego a fútbol una vez por semana. ¿Acaso crees que no me esfuerzo a lo largo del partido? Por supuesto que sí y a mi edad te aseguro que tengo que esforzarme muchísimo más de lo que lo hacía hace 20 años. Pero ese esfuerzo a mí no me supone ningún problema porque es un esfuerzo con el que disfruto. Es un esfuerzo gozoso. Es un esfuerzo que me produce satisfacción y felicidad. ¿Lo comprendes ahora? No es el esfuerzo en sí lo que importa, sino la energía emocional con que lo asocias. Por ello te pregunto, ¿las acciones que tú haces suponen un esfuerzo que te causan sufrimiento o sacrificio o por el contrario te supone alegría? Esa es la diferencia en los resultados. Mientras que en el primer caso opones resistencias, en el segundo fluyes con la vida. Una de las mejores maneras de aprender a fluir con la vida es disfrutar de lo que haces ahora, sentir la plenitud del presente y desapegarte del resultado final. Sí, ya sé que estarás pensando que lo que estás haciendo ahora es para lograr un propósito y por supuesto, eso es genial. Pero te propongo que eleves tu perspectiva mental y que disfrutes de lo que haces ahora sin importar nada más. Que disfrutes de cada paso del camino, sin estar tan preocupado por el proceso. Cuando adoptas esta predisposición interna, sientes una liberación inmensa porque te focalizas en el hoy, agradeces el día de hoy y confías en que todo lo bueno está por venir sin obsesionarte por las cosas que no dependen de ti. Sabes que todo llega en su momento y que tan importante es la llegada como disfrutar todo el trayecto hasta ella. Esta nueva óptica de entendimiento te hace libre y feliz y en consecuencia incrementa también tu tono vital, eleva tu vibración y desde ahí puedes muchísimo más fácilmente atraer todo aquello que deseas. Parece una paradoja, ¿verdad? Si lo haces comprobarás que mientras te apegabas y resistías las cosas no llegaban y si lo hacían era tras muchísimos problemas. Pero en el instante que sueltas, permites que todo fluya de forma natural y armoniosa. A lo largo de mi vida he tenido innumerables pruebas de ello y te invito a que te atrevas a experimentarlo tú también. Ya sabes que hacerlo es algo que depende única y exclusivamente de ti.